mira pelo de perro ahora te voy a mostrar cuánto pelo de perro le saco acá con un cepillo que es especialmente para pelo de perro viste esta camioneta por ejemplo tenía pelos de perro ahí viste yo saco todo con ese cepillo hago un montoncito de pelos de perro con este cepillo un montón y ahí ya lo aspiramos una piradita y ping ping y ya queda pronto viste romper o no a ¡Gracias!